La prensa del corazón Que no se venga el rocío Que no quiero sufrir yo Lo que este año es sufrío Que no quiero sufrir yo Lo que este año es sufrío El fulano y el mengano La pantoja, la del monte La carmina, la lolita La prensa del corazón Y quinientos mariquitas No buscan a don fulano Ni a fulanito de tal Ni a fulanito de tal No buscan a don fulano Ni a fulanito de tal No buscan a don fulano Ni a fulanito de tal Ni a fulanito de tal Solo buscan los petardos Que se puedan encontrar Solo buscan los petardos Que se puedan encontrar El fulano y el mengano La pantoja, la del monte La carmina, la lolita La prensa del corazón Y quinientos mariquitas En la noche de palacio Se formó una remolina Se formó una remolina En la noche de palacio Se formó una remolina En la noche de palacio Se formó una remolina Se formó una remolina La prensa del corazón Entrevistaba a Carmina La prensa del corazón Entrevistaba a Carmina El fulano y el mengano La pantoja, la del monte La carmina, la lolita La prensa del corazón Y quinientos mariquitas